El ministro de Electricidad Esteban Galvornos dio a conocer más detalles sobre la venta de energía eléctrica a Colombia. Este acuerdo significará un ingreso estimado entre 100 y 200 millones de dólares. Para evitar racionamientos eléctricos, antes Ecuador importaba energía desde Colombia. Ahora los papeles se han invertido. Desde la semana pasada, Ecuador vende este bien renovable al vecino país del norte. Comenzamos en mil megavatios de hora a día, pero vamos a llegar hasta 7 mil u 8 mil. Esto significa que vamos a tener una central de unos 300 megavatios entregando constantemente las 24 horas del día de energía a Colombia. Por este acuerdo, anualmente Ecuador podría ganar entre 100 y 200 millones de dólares. A esto se suman otros 1.200 millones de dólares ahorrados por la disminución de las pérdidas existentes en el 2007. Cerca del 23%, ahora las pérdidas de energía eléctrica que no se pueden eliminar técnicamente, eso hay que dejar con claridad, es del 12%. Este hito es posible gracias a que el gobierno ecuatoriano creó las condiciones para la producción y exportación de energía de calidad y sobre todo amigable con el ambiente, por ejemplo, la construcción de las hidroeléctricas. Las más importantes serán inauguradas en los próximos días. Estas son la Coca-Cola Sinclair y la Sopladora. Mucho orgullo, puesto que somos capaces de eso y de muchas cosas más. Porque va a producir la ganancia que requiere el Estado ecuatoriano. Entonces sería una inversión. Claro. El ministro de Electricidad también dijo que existen acuerdos de compra y venta de energía con Perú y por su capacidad de satisfacer la demanda del país, el Consejo Mundial de Energía ubicó a Ecuador en el quinto puesto en seguridad energética a nivel mundial. Fabiola Santana, TC Televisión.